no sé si hacer un segmento chicos hagámoslo de forma democrática me han pedido mucho al final se va a hacer lo que tú quieras no miren me ha pedido mucho que hable de sandra berrocal y su estilista o ex estilista carlitos tengo una relación carlitos es estilista también de la pomposa de todo el mundo esta semana a nosotros un romance con el ex compañero y amigo de la carpa si quiera juan esteban y tal todo lo demás en el cumpleaños de la felicitación de sandra brilló por su ausencia entonces todo el mundo me decía es sin el cuento porque es que se odian se odian se odian vida pero es que si es una relación de trabajo y ella le paga su dinero por lo que él está trabajando si ella no lo felicita eso no tiene nada que ver a espíritu que nosotros estábamos acostumbrados a verlos a ellos muy unidos hasta el punto de que se ponga lo de apoyo cuando están juntos ellos hablando eso de que carlito iba a su casa compartía con ella iba a los cumpleaños y todo por eso la gente se encuentra estilismo a otras personas ella tiene un tiempo trabajando con este muchacho en cuanto al cabello que es eudomar espino que le hace el cabello su maquillaje ya es otra persona y en estilismo no sé pero que mi vida tú tienes algún dato porque yo no carlito te arreglaba era la pampara porque ella es fea pero no como carlito nunca hay que revisar una cosa porque si al cumpleaños de carlito no fue la la perversa que es su clienta y amiga y ésta no lo felicito entonces hay que revisar a la fea ok el principio del final fue cuando inició la pandemia y sandra se puso a vender los odios te cuida pero muy de moda los odios tisto y carlito hizo un texto acabando a las mujeres que vendían té como pero eso fue una estaca en mi corazón y tengo los odios entonces estamos tan locas que les compramos té para rebajar a mujeres que tienen hasta los días y entonces estamos tan locas que les compramos té para rebajar a mujeres que tienen hasta los días que yo digo que es muy fuerte si yo arreglo una persona y yo me pongo a grabar tiktok refiriéndome a su trabajo en ese tiempo que está pasando ya tú sabes a todas con esos lo que pasa que jose no quiero embarar porque tú también perteneces a la compañía de tlc es un trabajo delicado porque si tú ponen tela de juicio la efectividad de un producto tú estás atentando directamente contra tu fuente de ingresos la persona que haga eso es enemigo mío mi amor hay que ver si ya estaban peleados y él se agarró de ahí para insultar cada capítulo yo voy a revelar algo cuando sucedió eso yo le dije diablo Sandra te tiraron duro y amigo hasta yo quedé mal ella me lo dijo sí claro que sí hasta yo quedé mal pero después yo como que hablaron conversaron pero ese fue el principio el principio porque ya la relación se entonces si alguien les tira por dientes que quieren que aclaremos un chisme díganle analizamos algo analizamos algo que tiempo tenía están trabajando con carlito muchos años en la misma cantidad de ella trabajando en extremos porque con las extremas duró una relación de trabajo de más de 10 años él empezó con carolín entiendes entonces no necesariamente tiene que ir todo el mundo a los cumpleaños a las bodas mi vida pero una felicitación por instagram donde siempre se expresaban amor y cariño hija en instagram además son like y view te pueden llamar por teléfono el pájaro feliz cumpleaños no puedo ir estoy ocupada estoy vendiéndote anda para paraguay ya ah ya entiendo puedo estar sí